Al rendir protesta como presidenta de la Mesa Directiva 2024-2026 de la Cámara Nacional de Comercio, Canacos y la Orromita, Cintia Hinojos Arrocha destacó que es el estado de Guanajuato la quinta economía más importante del país y que en la entidad se la hace el municipio con mejor aportación. El objetivo de estar en el día de hoy al frente de este proyecto Canacos y la Orromita 2024-2025 es emprender esfuerzos por desarrollar las empresas y los negocios locales de la región Sila Orromita, fortalecer su comercio organizado, sus servicios y su turismo. Si queremos saber cuál es el futuro de las empresas de las cuales somos parte, es fundamental que volvemos a ver qué estamos haciendo el día de hoy dentro y fuera de ellas para desarrollarlas. Nuestra visión 2024-2025 considera sumamente importante la capacitación de nuestros sectores. También el impulso a la modernización de nuestras empresas mediante estímulos de gobierno que nos permitan contribuir al desarrollo de nuestros municipios mediante la generación de empleos dignos, sin pasar por alto la tarea de ser empresas y negocios locales comprometidos con el cuidado y protección de nuestros recursos naturales. Luego de tomar la protesta, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de la entidad, Ramón Alfaro Gómez, mencionó que el desarrollo económico debe ser equilibrado y habló de las circunstancias en las que se encuentra el municipio de Silao. Y esta presencia de un servidor, más allá de ser testigo de esta toma de protesta, es representar el compromiso del gobierno del Estado de trabajar con ustedes. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo entendemos el desarrollo económico? Y el desarrollo económico lo entendemos con tres principios básicos. Primero, el desarrollo económico debe ser equilibrado. Escuchando muy atentamente a Juan Pablo, aquí hay, podemos decir, hay dos, tres, cuatro silabos. ¿Sí? El silabo del cuarto interior, el silabo del centro del silabo, el silabo rural. Entonces, tenemos esos contrastes que solo tiene el propio silabo. Si queremos hablar de desarrollo económico, tenemos que hablar de un desarrollo equilibrado. En la medida que haya mayor, una mayor calidad de vida, en ese momento estaremos nosotros seguros de que vamos por el camino correcto. También estuvieron presentes el alcalde interino, Rudy Rodríguez Cortés, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Silao, Juan Pablo Vázquez Sotelo, como testigos de honor. Además de Cintia Hinojosa, en la mesa directiva participan Eduardo Sergio García Rojas como secretario y Rogelio Torres Aguilar en calidad de tesorero. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.